Un monchilero Dios colorado y ballista. ¿Terminó, mijo? Sí. Bueno, voy yo. ¿A dónde? Al ño. No, no, no. ¿Albín? No, porque vos sabés que es la convivencia y la venimos llamando bien. Pero el tema del baño es... ¿Qué es esto? Fósforo. Claro, no. No, amigo, esto ya es una antigüedad. A mí me vienen estas situaciones y no sé cómo resolverlas. No sé quién me podrá ayudar. ¡Ah! ¡Ah! Me digo. Sí. Yo sonido de Zapolio. 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 Ay, a ver qué me trajiste hoy. Zapolio. El ambientador 4 en 1. Mirá, finas fragancias. Cubre malos olores. Y si será bueno, Zapolio. Yo bailo estas fragancias y me vienen ganas de bailar hip hop. Hip hop, hip hop. Eso. Hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop. Ahora, plena, plena Uruguaya. Plena, plena, plena. Ajá. Ahí está, sí señor. Reto, reto, reto. Zappelio. Verredo. Zappelio. 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 Señoros y señores, una línea de fragancias exclusiva de Zappelio. Artículos para el baño, para la cocina, todo tipo de artículos de limpieza. Zappelio, la marca en artículos de limpieza. Zappelio. Zappelio. ¡Kourcos rồi! Zappelio. ¡Que dañado! Un próximozo. Zappelio. Zappelio. Un próximozo, Encontrado es ese gran examen. Ocho Millsera. El monumento central, en el eje del cementerio, es el más grande, que ya hay otro medio alto. Sí, es el más grande, pero sí es el más importante. Por algo todos los caminos conducen a él. En la cima tiene una mujer con un bebé en brazos. El señor perdió la vida de su mamá en momentos del parto. Su tía, que es la que aparece en la medalla, lo lleva a Buenos Aires a criar. Y la mamá es la que lo tiene en brazos a él, el símbolo de amor y de caridad por el gesto de la mano. Esa escena, según se sabe, nunca se dio. La mamá falleció al momento del parto. Nunca lo tuvo en brazos. Y él, cuando vuelve a Paisandú, quiso conocer dónde descansaban los restos de su mamá. Nunca nadie le pudo decir dónde estaban los restos de su mamá. Y por eso, cuando le encargan de diseñar el cementerio, dijo, perfecto. Pero en el centro va a ir un monumento con la imagen del museo. Rafa, ¿sabés que hay una cosa que hacen, y sobre todo estudiantes, y está bastante de onda? En este tipo de lugares, este es el primer museo cementerio del país. Pero, por ejemplo, se vienen a cazar símbolos. En cada tumba no hay nada al azar. No es que dijeran, bueno, a esta le ponemos una florcita acá, no. Cada tumba tiene... Cada flor representada. Cada flor representada. Hay una simbología en los cementerios que está buenísima. Y hoy por hoy ingresó la educación y me parece súper divertido. Sobre todo en lugares como este, que tiene una historia tremenda. Acá se empezaron a hacer los primeros enterramientos clandestinos por el año 1835. Acá dice Sepulcro de Felipe Argento y familia. ¿Quién fue Felipe Argento? Fácil. Fue un capitán del sitio de Paisantes. Bueno, cuenta la leyenda que se estaban compartiendo de dos plazas de Paisantes. En determinado momento, cañonazo de este lado, digamos, acá están los portugueses, cañonazo, le vuelan las piernas a Felipe Argento. Y empezó ahorita, bueno, viva la patria, viva Paisantes. Y el último grito que dio antes de morir fue, y que la viuda no se case. Imaginate, la mente de Felipe era en el momento de la batalla. Así que ahí tienen, el machismo reinante en esa época. El último grito de un capitán de batalla fue, que mi mujer no se case con otra. Bueno, esta es la tumba de la familia de Miguel Horta, y cuenta la leyenda que la mujer, que vemos ahí acostadita, con un ramo de frenes en la mano, y en la otra mano tiene una víbora enroscada, como que la picó. Alguien se puso a investigar, y resulta que esta misma tumba exactamente igual está, por ejemplo, en Cuba. O hay otra exactamente igual, que está en un cementerio en Verona, en Italia. Y ahí descubrieron que esto que estamos viendo, del siglo XIX, es una tumba por catálogo. La muchacha entonces, la sanducera, no murió picada por una víbora, ni que guay. Seguramente va a haber muerto por alguna enfermedad de la época. Pero a la familia le gustó comprar esto. Y a la familia le gustó esto, porque le pareció una tumba simbólica, y ahí está. No tiene nada que ver ni con víboras, ni con flores, ni con nada. Presenta Enxuta, para toda su línea de electrodomésticos disponibles en todo el país. Enxuta, para toda su línea de electrodomésticos disponibles en todo el país. Bueno, estamos, entre otras cosas, sentados, porque ya no podemos mantenerla vertical. Sobre la calle Juncar, en el centro de Paisandú, podemos encontrar, entre otras cosas, la Bimba Pruder. Pero no es lo único. Principalmente, los anfitriones son Carlos y Tato. Ellos son los dueños, los propietarios y los creadores de esta fábrica de cervezas artesanales. La Bimba, que tiene cuatro presentaciones, pero además hicieron amarguita, hicieron grapamiel. Y esto surgió como un emprendimiento, una iniciativa de hermanos, de uno que convenció al otro, de hacer números y decir, mirá, estamos gastando por mes un platán en tomarla, vamos a hacerla. Eso fue, eso fue exactamente lo que pasó, ¿cómo hubo? Lo sabían, ¿no? No, porque esa ecuación la dicen muchas veces. Solamente con el apoyo y con las gargantas de las compañeras. Ya, ya era redituable. ¿Cómo fue la primera noche, o el primer asado, donde se pasaron de Bimba Bruder? No te recordás. No te recuerdo. La verdad que no. Yo creo que después que empezamos a fabricar, casi todo. No, no, no. Tanto, escuchame, ya estamos en la parte de la planta, digamos, de elaboración. Y te quiero decir una cosa. Hace un ratito puse una foto de la fachada y me empezaron a mandar un mensaje en Twitter de fanáticos de la cerveza. Por ejemplo, gente que la probó en Montevideo en lugar de llamar Hey Shop, creo, por decirlo así. Gente que la probó en Maldonado hace poquito con una feria. Todo el pueblo diciendo que estaba buenísima. ¿Qué es decirte un poco eso? Vamos caminando un poquito. Es decirte un poco que la gente te empieza a reconocer por tu cerveza y te dice que tu cerveza está buena. Básicamente es lo que reconforta. ¿El vencimiento de las artesanales es menor que el de las industriales, digamos? En frío, la cerveza artesanal, nosotros le damos 6 meses. Ah, pero bien. Entramos a un lugar, esto es como el laboratorio de este, es buenísimo esto. ¿Dónde arranca la cosa? Vamos a acá donde estamos malta. Maltas base. Maltas alemanas, que son maltas especiales. Tenemos malta chilena. Suponete que para hacer una cerveza negra, una cerveza roja. La mezcla, el blender. Ahí va, haces mezcla. Y bueno, por lo general, las recetas llevan un 80%, aumentamos la base. Y después... Ahí va. Después supongo que estos son... Yo voy a tirar fruta acá, eh. Acá donde se cocina. Acá donde se cocina la... Ahí va. Cuando terminás de cocinar, se pasa por un enfriador y van directo a los fermentadores. Ah, esto está divino. Oye, entré, mirá lo que decís. Esto es como de Ineilandia. ¿Vos me decís que adentro de estas hay cerveza? ¡Ah! Eso es, están todos llenos. ¿Cuántos litros? Eh, 18 litros ya. Uno de esos para el cumpleaños. ¿Te llegan, eh? ¿A cuántos grados está esto? Bueno, esto está de 2 a 4 grados. Podemos salir un poquito como está en la zona. Me sentía un... ¿Cuántos litros produce Bimba Bruder por mes? Cuatro mil litros. Lindo asado, vamos a comer Bimba Bruder en un mes, olvídate. En el cielo las estrellas. Ah, las estrellas, sí. Las estrellas. En el campo hay Ññandú. Hay Ññandú, sí, hay Ññandú. Y yo me traje alfajores. Sí. Para comer en Paisandú. ¡Alfajores Portezuelos, señora! Sabemos lo que les gusta. Cualquier viaje, cualquier reunión, parar un poquito en la ruta y degustar un riquísimo alfajor Portezuelos. Tierra adentro. Un mochilero. Si le pegan tres de cuatro, le hacemos un regalito para la noche ahí. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Pará. No, Diego, qué... Tiemblo, me hacés dudar. No es la huella. Esta estoy seguro. Outfit stop. ¿Respuesta final esa? ¡Ay, pará! ¡Me hizo la de gallego! ¡Qué malos que sos! ¡Me hizo la de gallego de la prebota! Porque cierramos este. Hacés como yo. Un hombre que cocina, encara. Un hombre que encara, cocina. Es un hecho. Es que cualquiera. Elías, escúchame. Tranquilo, nosotros. Che, Ulises, miren, estamos trabajando nosotros acá. Si no, le jode. Si le jode. A nosotros hablamos y eso. Quiero ser un mochilero.